28 de diciembre, un día marcado en el calendario como el de los santos inocentes y que nos hace levantarnos con locos titulares. Como el que anuncia la dimisión de Albert Rivera como líder de Ciudadanos. O que el secretario general de Podemos en Albacete, Alberto Moratalla, luchará contra Pablo Iglesias por el liderazgo de la formación. Pero si queremos saber más sobre estos temas, lo que encontramos es un fake. Bromas en los periódicos que nos recuerdan que toca planear alguna inocentada. Posiblemente un amigo mío que ahora mismo está en Granada viendo a su chica, a lo mejor le gasto una broma. Lo voy a intentar. Bromas que siempre van dirigidas a los amigos y familiares. Algún amigo de quedar y dejarlo plantado. Al ponerme una chaqueta, no, la chaqueta no me venía. Y es que mi mujer me había cambiado la americana de un sobrino. Y claro, yo no me había dicho, Pilar, Pilar, esto no me viene y tal. Y esa fue la broma que me está diciendo. Pero mucho cuidado con las bromas, porque donde las dan, las toman. Pues tengo planes de hacer alguna. Yo no he recibido ninguna, pero alguna espero también. Porque hace bromas, algunas veces también tiene que recibir. Además es que luego las bromas se te pueden rebotar y no, no se oye. Las redes sociales son ahora el soporte más utilizado para realizar inocentadas. Pero nada como ver en primera persona la cara que se le queda a quien recibe la broma. Y es que es un día que nos ayuda a finalizar el año con una inocente sonrisa.